Una noche de alegría, contentos de obviamente tener el estadio lleno con lo que es el partido y el debut de la Copa Libertadores de Deportivo Maldonado, un hecho histórico para el club, pero sobre todo también para el departamento de Maldonado, así que bueno, estamos viendo una gran fiesta donde la gente está disfrutando. Estuvimos trabajando durante todo el día y estos días con la gente de Colmebol, lo cual están yendo muy contentos por las condiciones del estadio, por cómo los recibieron, por cómo fue el trabajo en el día a día, así que bueno, también obviamente los visitantes, la gente de Fortaleza, un día de alegría para Maldonado entero por el debut de un club de acá en nuestro departamento. Bueno, el club lo veo muy bien, felizmente llegamos a esta etapa internacional, que para nosotros es algo histórico, y siempre proyectando el club hacia adelante, Deportivo siempre fue un club pionero, siempre dio los primeros pasos, así que bueno, gracias a haber dado esos pasos, es que hoy estamos acá disfrutando de esta noche. Agradecer siempre a la participación de la Intendencia, también hubo un esfuerzo de parte de ellos para reacondicionar el estadio, para dejarlo a punto de acuerdo a las exigencias de Comebol, así que bueno, agradecer siempre el apoyo de la Intendencia, de la Sociedad Anónima Deportiva, y bueno, de toda la gente que está día a día en el club. Un día histórico, histórico para Deportivo Maldonado, por lo que implica la primera participación en la Copa Libertadores de América, pero también un día histórico para el departamento, y creo que así se está viviendo, prueba de ello es la cantidad de gente que vino a apoyar al club hoy, la verdad que espectacular. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.